hola cómo están miren aquí les voy a mostrar este producto que es de la prestigiosa marca bayern se llama ficam es un fumigante para combatir el alacrán la mosca el mosquito la cucaracha pero estos dos productos miren son biotrine flow y ficam w estos productos que es lo que tienen de diferencia con otros fumigantes lo que tienen es que son debajo no para el insecto que se lo lleva pero al humano no lo afecta tanto y éste se puede usar inclusive en hospitales en restaurantes entonces en cuanto a lo que usted lo aplica se seca y ya puede trabajar en ese en estos lugares sin problemas sin sin peligro sin miedo a que a que se pueda contaminar algo o que pueda afectar la salud de alguien son muy seguros para la familia para la gente que tiene asma bronquitis cosas así se puede usar este sin problema y como les digo es de es de muy buena marca de la marca bayern entonces aquí les muestro estos dos productos este viene seco para para hacer un bombazo ficam w y este que viene ya listo para 10 litros biotrine flow este es el menos fuerte para los humanos y letal para las plagas y este es un poquito más fuerte y también es es muy seguro para para la para los humanos muy bien aquí les presento estos dos productos líderes en plagas de la marca bayern bye bye